y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Creador, sé propicio a la Iglesia Católica. Con tu poder divino hazla fuerte y protégela contra los ataques del enemigo. Renueva con caridad y gracia el espíritu de tus sirvientes que has ungido para que puedan glorificarte a ti, al Padre y a su único Hijo amado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar un tema que es muy importante, clarificador. Sobre todo la última parte, que hay cierta controversia, pero no me la adelanto. Así ya ustedes van a estar pendientes y verán de qué se trata. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? Vean que hay mucha gente que cuando se enferma ella o un familiar, dudan del amor de Dios. Siempre buscan un culpable. Le echan las culpas a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre, diciendo no me escuchó, por qué permitió esto, por qué me castigó. Y están en un error muy grande, porque Dios nunca, nunca manda los males, nunca manda las enfermedades, nunca envía los accidentes. Ni siquiera la muerte se la escogió Adán y Eva con el pecado. Y por ser hijos de Adán y Eva, pues tenemos que pasar por ese misterio de la muerte, como dirá San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Entonces quiero clarificar un poquito esto, porque me parece sumamente importante, a fin de que nuestro pueblo pueda entender y comprender un poquito las razones por las cuales a veces nos enfermamos. Y hay otras que ni sabremos siquiera por qué nos enfermamos. Claro, la primera razón por la cual nos enfermamos es porque somos seres humanos y estamos en este mundo. Vaya, qué razón. Claro, todos los seres humanos que estamos en el planeta Tierra por el mero hecho de ser seres humanos, que somos débiles, que somos frágiles, que estamos en este mundo, un mundo viciado, un mundo donde hay virus, donde hay gérmenes, donde hay bacterias y donde hay tantas cosas, pues simplemente al estar aquí en el mundo nos enfermamos. Se enferma el bueno, se enferma el que no es tan bueno, se enferma el papa, se enferma el obispo, se enferma el pecador, se enferma la prostituta, se enferma el santo. Los seres humanos, solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos una debilidad. Hay miles de enfermedades en el mundo que se han ido multiplicando a lo largo de los tiempos y al venir a este mundo sabemos que tarde o temprano alguna de las enfermedades nos puede también llegar a nosotros. Me gusta colocar un ejemplo muy claro, muy sencillo. Cuando trabajaba en el área de la educación, me tocó trabajar en Venezuela en cursos muy difíciles, algunos de ellos, por ejemplo, el tercer curso, yo trabajaba con varios cursos, tercero, cuarto, más con cuarto que con tercero, pero también de bachillerato. Eran terribles los muchachos, mucho calor y esa parte tropical del venezolano, pero echadores de bromas, no eran malos, eran buenos y generosos, pero echando bromas y a veces querían echarle bromas también al profesor. En una ocasión, uno, voy a un salón de clase y uno de los alumnos había lanzado entre clase y clase hasta que llegara el profesor, que en ese tiempo me tocaba a mí, una cápsula fétida. En algunos lugares tiene otro nombre, en algunos lugares tiene un nombre vulgar que no lo voy a decir, pero bueno, es una cuestión química que huele muy feo cuando se lanza y evidentemente es insoportable. Fue uno el que lanzó, querían echarle bromas al profesor, pero como este padre es más llama que inocencio, cuando llegó allá dijo, bueno, quiero saber quién fue el que lanzó esa cápsula fétida. Levanté la mano, nadie levantaba la mano, además los muchachos se tapan unos a otros. Dije, bueno, hágame el favor y cierran las ventanas. Y ahora vamos a cerrar la puerta. Ustedes se quedan oliendo esa cápsula fétida hasta que el que la lanzó venga a decírmelo. Yo me quedo aquí afuera respirando aire puro. ¡Ay, padre! Bueno, qué culpa tengo yo. Entonces empezaron los muchachos, cuando no estaba yo ahí, ni escuchaba. ¡Tú, muchachos, fuiste tú! ¿Para qué hiciste esto? Mira, vete y dile al padre. Y tuve un momento de discusión hasta que el muchacho se levantó y vino a pedir perdón. Fui yo, padre, pero mire. En fin, le dije, bueno, abra la puerta, abra la ventana, que no vuelva a suceder esto. Y aquí hay una reflexión. ¿Cuántos lanzaron la cápsula fétida? Uno. ¿Cuántos se la olieron todo el salón de clase? ¿Por qué? Porque eran una clase de alumnos que estaban todos en el mismo salón de clase. Pudiéramos incluso decir que Eva y Adán, con el pecado original, lanzaron una cápsula fétida, cuyo olor no ha terminado todavía. Y ahora los descendientes de Adán y Eva nos tenemos que oler esa cápsula fétida que echaron nuestros padres al aire con la desobediencia a Dios. Esto es como una manera de aclarar las cosas. O sea, los seres humanos somos un cuerpo. Cristo dijo que la iglesia era un cuerpo. Lo dijo San Pablo, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Un cuerpo. Entonces, los miembros de un cuerpo, por el hecho de ser miembros del cuerpo, pues reciben las cosas buenas de ese cuerpo. Por ejemplo, si hay alimentación, sana comida, todos los órganos del cuerpo se alimentan. Pero si no hay buena alimentación, cuando se come comida chatarra, o se lleva una alimentación que es negativa, todos los miembros del cuerpo también, evidentemente, van a sufrir. O sea, no busquemos que Dios es el culpable. No le echemos las culpas a Dios cuando tenemos alguna enfermedad nuestra, de un hijo, de alguien. Simplemente, por ser humanos, que vivimos en el planeta Tierra, donde hay tantas cosas, nos podemos enfermar. Esto es importante que lo podamos comprender. En una ocasión le preguntaron a Jesús, no lo narra San Juan, en su evangelio, de un ciego de nacimiento. Y preguntaron, ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para ser ciego? Y Jesús dijo, pues, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Pero está así para la gloria de Dios. Lo iba a sanar, iba a ser un milagro, y evidentemente ese signo iba a atraer mucha gente hacia Jesús. Bueno, ese es el punto número uno. Punto número dos. Nos enfermamos por una vida desordenada. Vamos a ver en qué consiste la vida desordenada. Por ejemplo, una mala alimentación. Cuando hay una mala alimentación, o uno no come, o come comida chatarra, o come a deshoras, o come en exceso, pues también se enferma. Evidentemente, en este caso, uno es el responsable de por qué se enfermó. Vamos a ponerlo ahora con algunos ejemplos también. Si una persona fuma como una chimenea y se enferma de un enfisema pulmonar o de un cáncer en los pulmones, pues no puede echarle las culpas a nadie. Él fumó demasiado. Y evidentemente, en ese caso, en ese caso, su vida desordenada le causó un enfisema pulmonar. Una persona que es alcohólico, bebe demasiado alcohol, demasiado aguardiente, pudiera enfermarse de una cirrosis hepática. Entonces, no es que Dios le mandó la cirrosis hepática como tampoco al otro le mandó el cáncer o el enfisema, sino que hubo un desorden en la manera de actuar en su vida que trajo como secuela y consecuencia esa enfermedad. Hoy tenemos también otro elemento. La vida vivida con mucho estrés, con mucha angustia, con mucho nerviosismo, con mucha tristeza, con mucha ansiedad. Y ahí entra muchas veces el insomnio porque cargamos demasiado estrés, demasiada angustia, demasiado... Y evidentemente se somatiza. O sea, ¿qué significa se somatiza? Los problemas que no están resueltos o no están abandonados en las manos de Dios, como dirá hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11. Que vayamos a Él. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y agarren mi yugo. Y bueno, abandónense mis manos. Abandónense, dice el Señor. Y encontrarán descanso. Hay personas que no saben, son incapaces, no lo intentan, de dejar en las manos de Dios las cosas que no pueden solucionar. Y hay una cosa que se enferman unos órganos en nuestro cuerpo, no son los únicos. Sobre todo el estómago, los intestinos, o sea, las vías digestivas. Mucha gente se enferma de las vías digestivas por el estrés, el nerviosismo, la angustia, etcétera, etcétera. Eso sucede también muchísimo. Después tenemos en el mundo una gran contaminación. Cuando uno ve ciertas ciudades como México y algunas ciudades en China, casi no puede verse en algunos momentos la gente el uno al otro. Es una, llamémosla un nube porque no es una nube de humo, de smog. ¡Terrible! Evidentemente, eso enferma. O también cuando nosotros, los seres humanos, terminamos con las zonas verdes, ¿verdad? con el mundo de la ecología, ensuciamos, lanzamos las cosas al piso, al suelo, al mar, la basura, los vasos, los plásticos. Eso hasta contamina los mares, hasta los peces se mueren, a veces se enferman y nosotros comemos los peces que comieron lo que nosotros tiramos. O sea, este mundo hermoso que Dios creó, muchas veces lo hemos ensuciado los seres humanos. de ahí nos enfermamos. A veces nos enfermamos también por una imprudencia. Una persona que quiere en exceso por ejemplo levantar un peso demasiado grande y quiere demostrar ante los demás que si es hombre que es muy macho que tiene mucha fuerza de pronto le viene una hernia discal u otra hernia en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere levantar no sé, 70, 80 pesos para demostrar que vale, que es fuerte. Y a veces hacemos excesos de otra índole también, ¿no? En nuestra propia existencia. Esas son algunas de las razones por las cuales los seres humanos nos enfermamos. Hay otras razones por las cuales los seres humanos nos enfermamos. Dirá, hay una razón general, ¿verdad? que es como directa o indirecta que es que todos los males perdón vienen del pecado original. O sea, ya eso es lejano. Si Adán y Eva no hubieran cometido el pecado original y nosotros luego que los hemos acompañado pues no existirían tantos males como hay en el mundo. Es más, yo creo, esta es una opinión mía nada más, que si en este momento todos los seres humanos del planeta Tierra, todos, dejáramos todo pecado hasta los más pequeños, desaparecerían las enfermedades. Eso pienso yo. Porque esas enfermedades son como causas también de acción del mal en el mundo. Los pecados contaminan. Claro, no podemos meter en un laboratorio la experiencia espiritual. Por eso los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, tienen un origen en la psique, en la mente, en los problemas, en el sufrimiento y luego se enferma en el cuerpo. Por eso se somatiza. Soma es una palabra griega que significa cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo. La inmensa mayoría de las enfermedades tiene que ver con eso. También tiene que ver con las enfermedades cuando una persona está acomplejada, tiene miedo, una persona que no se sintió amada, una persona que no se ama a sí misma, una persona que tiene la autoestima en el piso, una persona que no tuvo el amor de papá, el amor de mamá, el amor de la familia. Todo eso, tarde o temprano, se manifiesta también en el cuerpo. También, a veces, en algunas ocasiones, esto no se puede demostrar en la ciencia, puede alguna persona enfermarse por la acción de un demonio o espíritu del mal. Bueno, ¿y cómo dice esto? Mire, hay un caso en la Sagrada Escritura de una señora, una mujer, que tenía una escoliosis muy pronunciada hasta el punto que estaba encorvada totalmente, corvada, digamos, en un lenguaje muy inteligible, y era un espíritu del mal. Jesús sacó el espíritu del mal, estaba, por cierto, en una situación en que estaba escuchando la palabra de Dios que estaba predicando Jesús en una sinagoga, saca el espíritu del mal y se endereza a la persona. O sea, ahí estaba causado por un espíritu del mal. No es lo normal, o sea, hay espíritus de enfermedad que pueden causar enfermedad. Esto va más allá de lo que los médicos puedan decir. Por ejemplo, se ha demostrado en lo que es la práctica de la sanación, que cuando los padres, las abuelas, llevan a los niños donde un brujo, un espiritista, un macumbero, alguien, curanderos, que son realmente mezclados con la acción del mal, los niños se enferman. Y luego los médicos no saben diagnosticar por qué se enfermaron, no saben el diagnóstico y por supuesto tampoco saben curarlo. Y está en el origen el haber acudido a ese mundo del ocultismo, de las supersticiones. Por eso les digo, nunca lleven ni vayan al mundo del espiritismo, de la brujería, del mal, porque evidentemente ese es un mundo que enferma. Acuérdense que el demonio solo viene para robar, matar y destruir, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Esto es importante. Me viene ahora a la mente algo. La Santísima Virgen María nunca se enfermó. Dirá, bueno, nunca se enfermó, tenga la seguridad que no. Primero porque la enfermedad era secuela del pecado original, ella estaba sin pecado. Su cruz fue otra parte, otra cosa fue sufrir por amor unida a la cruz de Cristo para nuestra salvación. Pero la Virgen ni conoció la muerte siquiera. La Santísima Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma, era hermosa por dentro, hermosa por fuera y evidentemente había un orden en ella, había también un equilibrio. Una persona totalmente sana. Y cuando llega al cielo, si alguno duda, le pregunta a la Virgen, mamá, Virgencita, ¿alguna vez te enfermaste? Va a decir que no, porque realmente vivió esa vida ordenada y en Dios, llena de la gracia del Señor. Y evidentemente, si Dios la preservó hasta del pecado y luego nunca pecó, evidentemente fue preservada también de la enfermedad. Esa es una gracia también que el Señor evidentemente le dio. Esto no consta en la Escritura ni consta en la doctrina de la Iglesia, tampoco consta que se enfermó. Pero en lo que es la inspiración y en lo que es la profundización de todo lo que es el misterio de María, llegamos, se llega a esa conclusión de nuestra madre. Bien. Hay otros elementos que son también importantes. Ya les hablaba de la acción del mal. Los demonios existen, los demonios solo vienen para enfermar, matar, robar, destruir, solo vienen para eso. No quieren realmente nada de orden, nada de pureza, nada de salud, nada de vida. Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Dios creó el médico para que vayamos a él. No creó la enfermedad secuela del pecado. Dios mandó a su hijo para salvarnos de todos los males y la iglesia pide después del Padre Nuestro, líbranos Señor de todos los males. Y no hay ni un solo caso en los cuatro evangelios de un enfermo que fuera Jesús con fe y sin rencor en el corazón que Jesús no lo curara. Ni uno solo, ni uno solo. Evidentemente hay otro elemento bien importante también tiene mucho que ver con la herencia, con la genética. De hecho, cuando uno va a consultar a un médico, vamos a suponer que alguien tiene un quiste, un tumor y el médico le pregunta ¿hay alguien en su familia que tuvo cáncer? ¿Un hermano, un tío, papá, la mamá, un abuelo o alguien diabético? ¿Hay alguien en su familia que sufrió de diabetes? En Venezuela decimos diabetes, pero en todas partes dicen diabetes. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética para algunas enfermedades. Entonces, hay una predisposición para que esa persona que viene por nacer de ese papá, de esa mamá, de esa familia pueda tener una predisposición a una cierta enfermedad. Evidentemente que eso es un hecho y está bien demostrado. Hay otras cosas que a veces no conocemos el porqué de las situaciones. Acuérdense que cuando Dios permita un sufrimiento siempre tiene un propósito de querer sacar un bien más grande para nosotros. Vamos ahora a hablar del tema que no le dije el título va en la misma línea porque es un tema que es como está discutido que hay también acaso algunas enfermedades, algunos males que provienen de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico. Hay cadenas que hay que romper, situaciones de dependencia que hay que eliminar y tienen el origen en el comportamiento indebido de algunos de nuestros antepasados. Quiero que estén bien atentos sobre esto porque es importante estar claros en lo que le voy a decir. primero lo que le voy a decir es mi opinión, opinión del padre Inocencio Llamas, lo cual significa que asumo sin basarme en otras cosas lo que voy a decir a continuación. Esto no tiene una doctrina proclamada, promulgada por la Iglesia. O sea, la Iglesia no se ha pronunciado sobre si existen enfermedades que tienen que ver en los ancestros y si puede haber una sanación intergeneracional. Quede claro eso. Entonces, esto es como una especie de discusión teológica. Hay sacerdotes en la Iglesia que piensan que eso no existe. O sea, que no existe la sanación intergeneracional, que eso es un invento, que eso no es real, porque no hay en la historia de la Iglesia una tradición sobre esto. En la Biblia sí hay algunos casos, pero esporádicos y evidentemente piensan que cada persona al venir es como si fuera una tabula rasa que nace como un ser nuevo que no tiene por qué recibir cosas de sus antepasados y pues piensan que no es así. Y hay otras personas que pensamos que sí existe la sanación intergeneracional y que sí hay cosas que nos enferman y que tiene su origen en los ancestros. ahora usted puede pensar lo que dice eso no va contra la fe de la Iglesia porque esto no va contra la fe. Ha habido tres o cuatro conferencias episcopales que como a veces hay gente que no sabe explicar bien estas cosas piensa que hablan de los pecados que si los pecados voy a explicar eso ahorita se transmiten de unos a otros y no se transmiten. Han aclarado alguna serie de cosas como conferencias episcopales pero de Corea de Polonia y otra de Francia son tres o cuatro pero la Iglesia el Vaticano el Papa no nunca han declarado nada al respecto o sea es como una especie de discusión teológica cuando hay una discusión teológica pues cada uno piensa lo que desee pensar la Iglesia no lo impone no lo impide así que esto debe quedar bien claro el punto que va a decir ahora es fundamental para no cometer errores los pecados de nuestros antepasados no se heredan esto si es doctrina de la Iglesia ok solo se hereda el pecado original de Adán y Eva o sea que el pecado que puede haber cometido el papá la mamá los abuelos bisabuelos tatarabuelos no se heredan el pecado es algo personal la persona tiene que responderle a Dios en su conciencia esto debe estar muy claro porque a veces mezclan la gimnasia con la magnesia entonces piensan que cuando se habla de sanación intergeneracional como si los pecados de los padres se heredaran repito no se heredan los pecados no cada uno responsable de sus propios pecados solo el de Adán y Eva esto debe quedar muy claro porque creo yo que si existe la sanación intergeneracional y porque creo que es muy eficaz orar por la sanación del árbol genealógico y por nuestros ancestros le voy a decir mire primero el pecado llamado original originante de Adán y Eva fue un pecado lo cometieron ellos las secuelas de ese pecado todavía las pagamos hoy aun cuando nuestro pecado original originado una especie de mancha se perdonó se borró en el bautismo sin embargo hay todavía unas secuelas nuestra naturaleza humana es débil hay una concupiscencia hay una cierta tendencia al mal en fin hay cosas que vienen del pecado original o sea primero tenemos una demostración que el pecado primero que hubo si trajo secuelas para la humanidad o sea si enfermó y si dejó entrar al maligno en la vida de las gentes y también en la naturaleza humana este es argumento número uno que estoy utilizando sobre esto argumento número dos mire la iglesia cree también en el cuerpo místico de Cristo o si queremos está en el credo la comunión de los santos lo voy a decir de dos maneras una positiva y una negativa cualquier acto bueno estará positiva que una persona haga no solo queda en ella beneficia a todo el cuerpo místico y a toda la humanidad trae bendiciones para todos pero algo malo que cometa una persona le hace daño a todo el cuerpo místico de Cristo e incluso a toda la humanidad esto es un hecho esta es doctrina de la iglesia esto es doctrina de la iglesia entonces nada extraño que lo que alguien haya hecho de malo haya en alguna manera hecho daño a algunas personas en el mundo y si además son nuestros antepasados en el mismo árbol genealógico con el mismo tipo de sangre muchas veces evidentemente esos pecados o esos errores en muchos casos esas situaciones le han hecho daño también a otras personas entre ellas a sus propios familiares a veces Dios bendecía a Abraham entonces bendecía a su descendencia o bendecía a un patriarca y bendecía toda su descendencia o sea que esta doctrina tiene que ver no solo con lo negativo también con lo positivo lo bueno que uno hace beneficia a los hijos beneficia si tiene nietos luego a los nietos a los bisnietos es un hecho esto y esto esta sí es doctrina de la iglesia es bien importante ahora hay hay algunas cosas que son claras por ejemplo lo ponen lo ponen muchas personas no le gusta a los que no creen poner este ejemplo imaginar un abuelo que es millonario 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 los hijos y los nietos por ser descendencia de ese abuelo millonario el día de mañana van a tener una herencia también de millonarios sí simplemente pero si ese abuelo se vuelve loco y empieza a malgastar y hacer desastres con toda esa riqueza y entra en la quiebra y pierde toda su riqueza ese acto de ese abuelo también daña a los hijos y a los nietos ¿por qué? porque también ellos van a ser ahora pobres van a estar en la miseria ¿por qué? por una locura del abuelo del bisabuelo o de ese ancestro para que veamos la incidencia que realmente tiene esto me gustaría ir antes que nada a la Sagrada Escritura voy a leer algunos textos de la Biblia voy a empezar con Éxodo el Éxodo veinte cinco libro del Éxodo capítulo veinte versículo cinco dice así Éxodo veinte cinco no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo es Señor tu Dios soy un Dios celoso castigo la culpa de los padres en los hijos nietos y bisnietos cuando me aborrecen pero actúo con lealtad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos voy ahora a usar Éxodo otro libro del Éxodo permítame solo un segundito treinta y cuatro seis siete busco enseguida Éxodo treinta y cuatro seis siete el Señor pasó ante él proclamando el Señor Dios compasivo y clemente paciente rico en bondad y lealtad que conserva la misericordia hasta la milésima generación que perdona culpas delitos y pecados aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos nietos y bisnietos esto está claro y le voy a decir ahora bueno voy a buscar otro texto primero vamos a buscar otro texto primero vamos a buscar números catorce dieciocho números catorce dieciocho ¿dónde estás números? que no te veo ya te veo te veo te veo números un segundito ya le voy en números catorce dieciocho estoy en el dieciséis catorce dieciocho aquí va dice así señor paciente y misericordioso que perdona la culpa y el delito pero no dejas impune que castiga la culpa de los padres en los hijos nietos y bisnietos perdona la culpa de este pueblo por tu gran misericordia ya que lo has traído desde Egipto hasta aquí piense que estas citas podríamos citar alguna más también deuteronomio cinco nueve podríamos también números dieciséis veintisiete sobre todas las primeras tiene que ver con algo fundamental que estaba escrito en las tablas de la ley en las primeras tablas que cuando Moisés luego vio el becerro Dios la rompió y luego volvió a subir otra vez Dios le volvió a ver las tablas de la ley o sea tiene que ver con la idolatría era un pecado gravísimo tener otro Dios que no existe otro Dios más que él y evidentemente Dios dice que eso eso tiene unas secuelas terribles y tremendas sobre cuarta quinta generación ese es un hecho alguien puede decir si padre pero también hay un texto en Ezequiel dieciocho diecinueve que posteriormente dice que ya de ahora no se va a decir lo de antes que decían que los padres comen las uvas que están sin madurar a grases y luego los hijos son los que tienen la dentera como diciendo cada uno va a ser responsable de sus obras no tenemos que distinguir entre lo que es el pecado y o sea la culpa y luego la pena son dos cosas diferentes uno es culpable cuando hace algo malo vamos a suponer alguien mata a una persona es culpable alguien roba un banco es culpable y ahora viene la pena ¿cuál es la pena? 25 años de cárcel 30 años de cárcel qué sé yo devuélvelo robado tienes una multa y 10 años de cárcel entonces hay la culpa y la pena esto es importante acuérdese la culpa que es el pecado no se hereda pero podemos tener secuelas que son penas como consecuencia de lo que han cometido nuestros padres aún los que no creen oigan bien lo que le digo aún los que no creen que exista la sanación intergeneracional hacen algunas excepciones le voy a nombrar cuando hay en ese árbol genealógico una una maldición o sea maldiciones cuando ha habido pactos diabólicos y cuando ha habido consagraciones al demonio los que no creen en esto ahí sí creen aunque no lo digan ¿por qué? porque cuando alguien ha hecho un pacto con el demonio un tatarabuelo donde le hizo un pacto de que le iba a entregar algo a veces era su alma o como era el jefe de la familia a veces le entregaba un nieto o un hijo o un descendiente o el fruto de sus entrañas al demonio con tal de que el demonio le diera placeres le diera dinero evidentemente ese ese pacto hace que algunos de los descendientes de esa persona que hace el pacto tengan realmente una situación terrible en su vida de acción demoníaca esto lo dicen también los exorcistas esto es un hecho o sea eso está demostrado tristemente es hasta doloroso meterse en ese mundo de iniquidad que existe porque el demonio cuando están interesados en hacer algo con él él lo toma muy en serio y luego no quiere que le quite nada de lo que le dio a veces hay personas que le entregan el alma a veces hay personas repito que le entregan alguno de sus descendientes o la familia eso es terrible es una cosa bárbara a veces también sucede cuando hay maldiciones claro las maldiciones son unas son indirectas y otras son directas a lo indirecta a veces una mamá sin querer sin que sin que diga la palabra maldición le dice a un hijo pues ojalá Dios te castigue ojalá nunca consigas trabajo o a la hija mira por esto que hiciste la mamá está brava y le dice nunca más nunca vas a poder casarte esa maldición cuando es dada por una autoridad hacia aquella persona contra con las que tiene la autoridad eso llega en alguna medida o sea que papás no le hablen mal a sus hijos no lo maldigan porque esa maldición llega si la da el vecino quizá no pero si la da el papá o la mamá llega si la da un obispo a sus dioses eso llega si la da un presidente de la república a su país eso llega si la da un sacerdote a su parroquia eso llega porque hay autoridad y la directa es cuando alguien ya desea la maldad la maldición pero acudiendo ya directamente a algún espíritu del mal o a Satanás esa maldición también puede llegar en alguna medida en alguna manera no a todos de la misma forma es difícil que un sacerdote que esté en gracia de Dios que ore que comulgue que lleve una vida digna le va a llegar una maldición de esa clase puede sentir una molestia aquí hay algo que están fastidiando y una persona que esté bien en gracia de Dios que esté orando que reza el rosario que se cura con la sangre de Cristo pues no le llegará tampoco esa maldición de una tercera persona acuérdese si es de mamá o papá o alguien que tiene autoridad sobre ella si le llega esa maldición esto es importante porque estamos hablando de dónde viene el mal esa maldición es como una rendija una ventana o una puerta que abre para que entre el mal en esa persona o en esa familia y ya estamos hablando de un árbol genealógico ¿verdad? por ser la cabeza la autoridad de esa familia evidentemente y hay otro detalle cuando se consagra a alguien al demonio nosotros consagramos en el bautismo a los niños que se bautizan es la consagración más importante después hay consagraciones al corazón de Jesús al corazón inmaculado de María la consagración de San Luis María Grignón de Monfort la Virgen ha dicho en Medjugorje que nos consagremos es como entregarle a la Santísima Virgen a San José etcétera entregarle la propia vida el propio trabajo eso beneficia eso es una ayuda maravillosa de protección pero cuando alguien hace eso de la manera de consagrar al demonio al mal a algunos de sus descendientes el que se yo esa consagración también llega realmente y trae una situación terrible tremenda esto es un hecho y repito aún los que no creen en la sanación intergeneracional admiten que cuando hay estas tres cosas que les acabo de decir un pacto una maldición directa o una consagración al mal si hay consecuencias no en todas las personas pero hay consecuencias negativas en ese árbol genealógico y dicen los entendidos de esto que como alguien quien que tuvo autoridad le abrió una rendija y le dio autorización fue un tonto útil para que el demonio y el espíritu del mal actúe se requiere ahora que otra persona de la familia le quite esa autoridad juntamente quizá con un sacerdote que tiene el poder de atar y de desatar al maligno para que salga de ese árbol genealógico y vaya a los pies de Cristo Jesús los mismos exorcistas saben que hay tentaciones que hay obsesiones que hay opresiones que hay contaminaciones y en algunos casos que hay hasta posesiones demoníacas casi siempre cuando hablamos de sanación intergeneracional es liberación ¿qué significa esto? es sanación de algún espíritu del mal claro hay cosas ahí que siguen siendo misteriosas pero sin embargo la oración siempre va a ser útil sobre esto y si hubiera una palabra de conocimiento demostrada que manifieste lo que ocurrió en un ancestro sería más fácil también la liberación entonces si nuestros padres se portaron bien recibimos bendiciones si nuestros antepasados se portaron mal podemos tener influencias negativas en alguna manera no siempre esto es automático recuerdo una señora en Estados Unidos Carolina del Norte creo que era nos iba llevando a otra hermana y a quien les habla que estábamos evangelizando y nos dice mi abuela materna se divorció mi mamá se divorció somos seis hermanos cinco hermanos se divorciaron la única que no me divorciaba soy yo interesante y me preguntaba ¿será esto un problema del árbol genealógico? le dije pudiera ser hay que orar pero da la impresión que sí porque yo entiendo que se puede divorciar uno o dos hermanos pero ajá la abuela la mamá y luego los cinco hermanos porque ella no se ha divorciado porque ella está en gracia de Dios reza el rosario todos los días va a misa todos los días va una hora a la semana en la madrugada y su esposo también en un horario diferente adoración al santísimo sacramento y evidentemente con ello el mal no puede no puede el mal ¿por qué? porque están blindados realmente por la gracia divina y es la mejor manera cuando alguien dice ay hágame un exorcismo mira el mejor exorcismo que tú estés en gracia de Dios que estés positivamente entregado al Señor porque uno si tú no le abres el corazón a Dios si tú no abandonas la superstición si crees en amuletos si crees en adivinos si crees en el horóscopo si crees en las cartas del tarot pues le estás dando permiso al demonio para que actúe entonces ¿cómo va a salir? si tú se lo permites tiene que haber una conversión tiene que haber una petición de perdón una buena confesión de los pecados para que realmente eso pueda realmente salir salir de ese lugar esto es también bien importante yo tengo un caso en un país de Sudamérica que si Dios quiere lo voy a ver ahora en el mes de agosto de una familia donde ha habido cinco 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 suicidios yo entiendo de que en una familia se pudiera suicidar uno dos en un momento dado no es que lo entienda pero puede haber una una situación de nerviosismo hay una depresión terrible etcétera pero cinco el abuelo paterno el hermano del abuelo otro tío después el papá y todo y llega una señora que me dice padre mire oren por mis hijos porque tengo temor de que el día de mañana alguno de ellos hay cinco personas que se han suicidado en la familia eso no es normal y no es que es casualidad hay una acción realmente del mal que actúa ahí porque porque esta gente le tiene temor a que uno ore si fíjese otro otro doma de la iglesia yo baso esto en domas de la iglesia también es orar por las almas benditas del purgatorio el purgatorio existe las almas del purgatorio no pueden servir o sea hacerse bien a sí mismas solo purgarse sufrir pero una persona ofrece misas de San Rosario ora por ella y puede acortar su sufrimiento e ir al cielo es la comunión de los santos de nuevo evidentemente entonces si alguno de nuestros ancestros estuviera todavía en el purgatorio cuando nosotros hacemos oración de nuestro árbol genealógico estamos orando también por cualquier antepasado nuestro que esté todavía en el purgatorio los entendidos dicen que a veces hay personas claro el purgatorio es un estado ya se sale fuera del tiempo pero tenemos que entenderlo de esta manera dice que hay personas que pueden estar 30 años 40 años 800 años en el purgatorio eso dicen los entendidos que saben de purgatorio entonces a veces le ofrecemos unas misas 9 misas o quizá cada vez al año por un tiempecito después nadie ora por ellos y de pronto todavía tienen que pagar y como salen del purgatorio ofreciendo misas evidentemente claro alguien dice y si una persona está en el infierno pues no le llegará esa oración digo yo quien sabe vamos a ver por qué le digo esto no se asusten porque si están ya en el infierno que no puede salir de ahí pues pues Dios se la aplicará a otra alma del purgatorio o esa oración se la aplicará a alguien porque digo dije esa expresión mire no podemos juzgar nada del más allá porque no tenemos la experiencia con respecto a esto Dios está fuera del tiempo y del espacio o sea Dios puede aplicar ahora algo retrospectivamente por ejemplo o también en vista futuro por ejemplo la virgen era concebida su hijo no había venido todavía pero como para Dios no hay nada en el tiempo todo es eterno ya tenía presente el sacrificio de Jesús le aplica anticipadamente a la virgen el sacrificio de su hijo y es concebida inmaculada ¿qué le parece? eso en el bien en el bien te voy a contar una anécdota que me la contó un obispo al cual se le había contado el profesor de teología a la cual le había ocurrido sucedió en Chile hace años pero es histórico lo llaman atender un enfermo voy a decirlo con la mayor brevedad posible va a ese lugar y sube una escalera atiende un enfermo que tiene un olor un hedor terrible tan insoportable que él para atenderlo cogió un pañuelo y se lo colocó en la nariz al salir como había ya una escalera y un pequeño patiecito le dio tanta repugnancia a su pañuelo que lo tiró ahí abajo y se fue al día siguiente viene con la comunión para llevarle el viático y está cerrado con un candado y toca 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 nadie le abre y una vecina le digo reverendo padre que quiere no vengo a traer la comunión al enfermo que está aquí padre se está equivocado ahí no hay ningún enfermo como que no hay ningún enfermo si hay uno yo vine ayer a atenderlo padre usted estaría soñando dice padre eso está cerrado ya hace un tiempo y ahí asustan padre tenga cuidado ahí asustan si quiere le llamo a la hermana del que murió ahí que vive aquí cerca llámela por favor padre claro todo inquieto llama a la persona y de que sea padre bueno que vengo a traer la comunión al enfermo que está aquí no padre ahí no hay nadie ahí vivía un hermano mío y murió hace un tiempecito yo vine ayer a traer a confesarlo no padre estaría soñando y dice ¿podemos subir? sí, sí le abre sube y le dice aquí estaba la cama sí ahí es que estaba mi hermano y dice por cierto le di a terriblemente dice sí murió con una enfermedad tremenda y el padre se queda inquieto y dice se acordó de que el pañuelo que había usado lo había tirado ahí al borde de la escalera al patiecito cuando mira ahí estaba el pañuelo que había tirado el día anterior ¿qué pasó ahí? pues no lo sé ese señor había muerto Dios retuvo el alma de esa persona en alguna parte en su misterio y llevó al sacerdote luego a confesarlo y se llevó otra vez el alma ¿qué quiero decir con eso? que Dios sea misericordioso no podemos juzgar por eso Dios nunca ha revelado quien está en el infierno ha revelado quien está en el cielo y ha revelado algunos casos de quien está en el purgatorio ¿por qué digo esto? pues oramos por nuestro árbol genealógico si alguien ya está en el infierno pues no le llegarán a menos que Dios le usara ahora antes lo que ya sí está en el infierno pues no pero si merecía el infierno y el señor le aplicó la oración que usted hace ahora para aquel tiempo y se arrepintió puede haberse salvado y estado en el purgatorio no es un juego de palabras es importante esto ¿verdad? y de aquí tenemos que saber que hay que orar también por sanación intergeneracional dicen los entendidos dicen los entendidos que sobre todo cuando hay alguien de nuestros asesos que ha estado en el ocultismo en muchas personas de que luego le suceden van a tener una tendencia hacia el ocultismo y van a sentir como espíritus que los persiguen o que quieren adivinar a través de ellos también dicen que los que están en el mundo de la masonería sobre todo ya en los grados más altos que también hacen ciertos cultos que son satánicos pues también algunos de sus descendientes van a tener también algunos problemas serios sobre esto pero también si alguien por ejemplo quiso conseguir dinero y fue donde alguien que que le hiciera qué sé yo qué trabajo y entonces luego se arrepintió y salió de ahí entró en la quiebra y de pronto no se ha sacado todavía no se le ha quitado al espíritu del mal que entró autoridad para eso ¿cómo se sanan esas personas? pues se sana exactamente con la oración de sanación intergeneracional que usted no quiere creer no crea nadie le obliga pero no discuta con el que cree que usted cree gloria a Dios pero no discuta con el que no cree pero mande a hacer misas mire así como hay las misas gregorianas que son 30 misas seguidas por el descanso eterno de un difunto la iglesia eso es de la iglesia la iglesia no ha colocado misas para el árbol genealógico intergeneracional el árbol verdad de nuestros ancestros pero la misa vale para el descanso eterno de nuestros antepasados y también vale por si alguno de nuestros hijos nietos tiene todavía alguna situación o también cuestiones genéticas la oración es útil para todo una misa otra misa una misa otra misa rosario rosario una oración hecha con el corazón tiene un poder muy grande de liberación nunca le va a hacer mal evidentemente bueno el tiempo acabó pero por lo menos creo que esto lo estamos aclarando un poquito para que porque hay también mensajes de sacerdotes que no creen y bueno pues tratan de decir que esto no que la iglesia no que esto que esto es un disparate y por eso digo que está dividida la opinión entre los sacerdotes bueno diréis que esto no es esto no es doctrina de la iglesia es verdad pero tampoco está prohibida esto pero es que esto no estuvo estuvo en la palabra de Dios verdad pues pudiera leerle también otro mensaje que es un mensaje bien bien fuerte de números 16 27 vamos a ver si me da me da tiempo 16 27 dice así ellos se apartaron de las tiendas de Korak Datán y Abirán mientras Datán y Abirán con sus mujeres hijos y niños salieron a esperar a la entrada de sus tiendas dijo entonces Moisés en esto conocerán que es el señor quien me ha enviado a actuar así y que no obro por cuenta propia si estos mueren de muerte natural según el destino de todos los hombres es que el señor no me ha enviado pero si el señor hace un milagro si la tierra se abre y se los traga con los suyos y bajan vivos al abismo entonces sabrán que estos hombres han despreciado al señor apenas había terminado de hablar cuando el suelo se resquebrajó debajo de ellos la tierra abrió la boca y se los tragó con todas sus familias y también a la gente de Korak con sus posesiones ellos con todos los suyos bajaron vivos al abismo la tierra los cubrió y desaparecieron de la asamblea fíjense ustedes aquí todos aquí pero habían cometido un pecado de rebelión tremendo contra Moisés y bueno Dios permitió esto porque había que que hacer ver que el pecado trae secuelas terribles como también cuando hablaba de la tercera cuarta generación fíjense que aquí ni siquiera hubo luego árbol genealógico que descendiera porque todos los hombres las mujeres los hijos toda la familia no quedó linaje todos fueron cayeron por el pecado por el pecado el pecado trae acuerden de Sodoma y Gomorra la ciudad destruida también por los pecados de la humanidad el pecado hace mal siempre y un pecado en la familia hace mal a la familia y un hombre que es adultero hace mal a la familia y un abuelo que fue adultero hizo mal a la familia y alguien que fue mujeriego y promiscuo hizo mal a la familia y alguien que fue violento y fue asesino y platicó abortos hizo mal a la familia y cómo se repara ahora otro argumento sería el de la reparación porque reparamos los pecados porque reparamos los pecados contra el corazón de Jesús contra el corazón de María porque los pecados hacen daño ofenden a esos corazones y nos hacen daño a nosotros y una manera de reparar es la penitencia el sacrificio la oración entonces los pecados de nuestros ancestros pues hay que repararlos también ¿cómo? pues ofreciendo también sacrificios ofreciendo la santa misa orando también por ellos para que tengan el descanso eterno bueno Dios le bendiga ricamente muchas gracias por su atención pues tengo otra misa porque hoy celebré una misa a las siete y media de la mañana y tengo en una iglesia hoy cumplo cuarenta y nueve años de ordenado sacerdote algunos verán en diferido el programa nos dejen de elevar una oración para que agradezcan a Dios por estos cuarenta y nueve años y también oraré por todos ustedes y también para que el Señor pues me ayude a ser santo que repare también los pecados debilidades que uno como vaso de barro tiene a lo largo de la historia si les digo que soy feliz de ser sacerdote que nunca he dudado de ser sacerdote y que realmente le agradezco muchísimo a Dios este ministerio y también tenerlos a ustedes aquí como hermanos y amigos que gozan de este ministerio por las conferencias y el mismo ministerio y también hoy van a orar les doy la bendición con mucho cariño les espero Dios mediante el próximo jueves con otro programa que la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre amén